Buenas noches, señoras y caballeros. Soy su anfitrión, Lionel Twain. ¡Qué callado te lo tenías! ¿De dónde has sacado la información? Lo escribí a Twain y se la pedí. Inteligente. ¿Ha notado que sus ojos no me iban de frente? Es ciego, monsieur. Un millón de dólares para el que resuelva el crimen. El crimen es un hobby para usted, ¿no? Un juego para pasar el tiempo mientras está esperando al camarero en un hotel de cinco estrellas. ¿Qué pasa con el mayordomo? ¿Por qué no ha vuelto? Con la cena. Porque yo no soy el único que ha tenido pasadas experiencias con el señor Twain. No es marica, eso lo sé, pero ¿qué rayos es? Ah, ¿nervioso ya? ¿Necesita pistas, señor Perrier? Aquí nadie muerto. Amabilidad de pasar. Lo siento, querida. Ahora es de verdad. Ya pasó. Estamos sanos y salvos. Que nadie se mueva. Quédense donde están y no se muevan. ¿Qué ocurre? Tengo que ir al retrete otra vez. No quiero perderme nada. Qué maravilla, Dicky. Me lo orgullezco de ti. Vamos a la cama, corre. Muy interesante. ¡Ay, champán! Tengo que ir a la cama. Gracias.